Buenas noches amigos como están pues bueno nuevamente aquí con un temita musical espero que sea del agrado de todos ustedes pues y no te olvides de suscribirte de activar la campanita de darle like pues ya que me ayudarías muchísimo como les decía pues yo no sé entonar mucho lo que es el pasillo pero pues es lo que me gusta así que vamos vamos a intentarlo solo para ti patente está el momento de aquel que nos amamos pero yo siempre siento que te amo mucho más adorados sentimientos ternuras y promesas cumplidos juramentos de amor más amor cumplidos juramentos de amor más amor y aquí en mi corazón estás y estarás siempre perdiendo ser diente llama de pasión que eres mi ilusión por eso yo te pido que nuestro amor cuidemos cuidemos juntos hasta la muerte cuidemos 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 nuestros besos nuestras tiernas caricias con tu calor y el mío cuidemos 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 Y estarás siempre La ardiente llama de pasión Que eres mi ilusión Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte cuidemos Cuidemos, cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos